Una gran preocupación porque hay un chico que está perdido, que nada se sabe de él. Sus amigos llegaron con él al recital y desde el sábado por lo menos nada se sabe de Gustavo Salla. Es este chico que está perdido. Guillermo es su amigo, él se puso en contacto con nosotros desde el fin de semana para que podamos ayudar a difundir y por supuesto que lo estamos haciendo de esta manera y lo vamos a saludar a través de tu radio. Guillermo, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. A ver, contame, ¿qué es lo que saben de Gustavo? Todavía no sabemos nada. Recién hoy podemos radical la denuncia porque nos dijeron así de la comisaría porque con el mundo de gente que iba a ver ayer nos dijeron que iba a ser imposible. Y ahora ya fueron a hacer la denuncia de primera hora para que la mitan para allá, para la jurisdicción de David Varadero, para tomar a Johnny y a ver si así ya no vamos a un contacto por ahí, para aquel lado. ¿Él con quién llegó a Varadero, sabés? Él llegó con nosotros. Viajamos en una combi contra Pava. ¿Y ustedes se quedaban todo el fin de semana en Varadero? No, no, nosotros íbamos, terminaba el show y la combi termina el show y viste que se viene, pero el de la combi no, como tres horas más se quedó. Porque nos dividimos en grupos de fuertes y tal, dejamos que se desparrame la gente y empezamos a buscar. Separamos los grupitos caminando, quedó el de la combi en el lugar que era el punto de encuentro. Después vinimos, nada, bueno, el de la combi agarró y dijo, bueno muchachos, vamos a darle una vuelta. Dimos como diez vueltas, todo lo que es el predio, todo lo que es la zona. Nada, hay una plaza por ahí cerca también, para aquel lado, despacito con la combi y de vuelta, y el muchacho ya no nos podía esperar más. Y nosotros lo que atinamos es, bueno, van a enganchar algún micro con otro chico. Igual me dijeron que lo vieron, me habló un chico, porque yo hice una propaganda en un grupo de ventas ahí de Varadero. Sí. Me dice que lo vieron hace las cuatro y media, cinco de la mañana en la terminal de Omibus. Ajá. Estaba con la remera que tenía él, así que no... Hasta ahí no se llamaba nada, yo nos fuimos llamando todo el día, ayer a la comisaría, a los hospitales, pero no, no hay noticias. ¿Ustedes de dónde son, Guillermo? De Claypole, suena así. Ajá. ¿Él también es de Claypole? Sí, sí, él es de acá también. ¿Qué edad tiene? Y él tiene 29 años. Ajá. ¿Y ustedes acostumbran, digamos, o sea, no es la primera vez que van a un recital? Él sí era la primera vez. ¿Qué tenía en su poder? ¿Sabés si tenía el teléfono celular, la documentación? No, no tenía celular, el documento sí tenía encima él. Ajá. El documento tenía, el celular no tenía él. Ese es el gran problema, si tuvieron celular otra cosa. ¿Hasta el momento en que ustedes lo vieron, qué estaba haciendo él, digamos, hasta el momento en que estuvieron en contacto con él? Estábamos adentro del show. Ajá. Nosotros ya fuimos afuera un rato y después entramos, fuimos ahí hasta que empezó el show, bueno, yo lo tenía por encostado, igual la chica me dijo que lo había visto con una chica, una de las que fue con nosotros, que lo vio adentro. Estaba con una chica, una chica, no sé si estaba hablada, no sé, ¿viste? Pero estaba... Sí, sí. Después ya, no, no, con el vito, con el quilombo, empezaron a saltar todo, no, yo lo perdí. Y pensaron en que lo podrían haber, o sea, que lo iban a encontrar ahí en cercanías de la tráfica, quedado pactado, digamos, porque suele suceder que por ahí te perdés en un recital ante tanta gente. Sí, bueno, nos encontramos donde está la combi, por ejemplo. Claro, un grupo se fue para la combi y nosotros con tres manos quedamos en la salida. Nos quedamos un rato en la salida, bueno, pasó la gente, nada, bueno, fuimos, pero atinando, digo, bueno, ya debe estar allá. Me llama por teléfono la chica, me dice, ¿por dónde están? Ya estamos yendo, le digo. Nos quedamos un rato acá, apareció David, no, me dice, no, David no, David no. David ya ha empezado la preocupación de nosotros, ¿viste? Claro. ¿Recordás cómo estaba vestido? Tenía una remera gris, un pantalón negro vestido, una zapatilla, y tenía una gorrita que compré yo, esa que venden ahí en el recital de Callejero Negra, porque tenía dicerita. La dicerita se la dio una a la chica y me sacó a mí que yo compré, pensáme la lista, yo se la presté, el sombrito de Callejero Negro. Decime, Guillermo, y desde que te comunicaste, o sea, que publicaste esto, lo único que recibiste es que lo vieron cerca de la terminal. Sí, eso fue ayer, que un chico me habló, no me acuerdo el nombre ahora, estaba hablando de todo el mundo ahí, de verdadero, preguntando y eso por eso. Bueno, a ver, vamos a pedirle a todos, porque por ahí también, digo, suele suceder esto de que por ahí pudieron haber dado, no sé, auxilio en algún lugar, se llama Gustavo Salla, ¿verdad? Sí, Darío Gustavo Salla. Darío Gustavo Salla, si hay alguien que sabe algo de él, nosotros tenemos el teléfono aquí de Guillermo, por supuesto que lo vamos a poner a disposición para lo que necesiten, y bueno, ojalá puedan encontrar a tu amigo, ¿pudieron comunicarle a la familia de él esto? Sí, 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 estamos en contacto, sí, lo que pasa es que, como te digo, la denuncia, dijeron que la van a ir a primera hora, que ellos ya se fueron a hacer la denuncia. Ajá. Porque, como te digo, queríamos ir para allá, a Yerza, pero me dicen, van a venir a Alcuete, porque hay un mundo de gente otra vez, es como buscar una aguja de un pajar. Claro, pero de todos modos, digo, debería haber estado previsto eso ante cualquier situación, ¿no? Porque digo, vos sabés que sale alguien y por lo menos que todo el mundo esté alerta de que hay alguien que está perdido, ¿no? No es lo mismo casi 24 horas después de haber terminado el recital cuando muchos se van, ¿no? Claro, sí, sí, tal cual. Igual teníamos unos chicos allá que estaban allá que también se encargaron de buscar, se estábamos hablando en el grupo que se iban a encargar de buscarlo, pero todavía no tenemos novedad. A ver, Guillermo, ¿me esperás un segundo? ¿Hay alguien que tiene algún dato? Sí, hola, buen día. Hola, buen día, Danilo. Habla Claudia, ahí te paso con mi marido. Sí, Claudia, a ver. Hola, buen día, Danilo. Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien, hijo. Mirá, yo ayer a la mañana iba a trabajar para el campo, ¿viste? Sí. Y en el puente que está antes, llegas ahí tú, había un muchacho durmiendo. Por la característica que vos me estás dando de la ropa, tenía un pantalón negro y una remerita, no sé si sea griego o negra. Ajá. Estaba durmiendo. ¿Estaba durmiendo ahí en cercanía sobre el puente de la ruta 9? Claro, ahí antes yo, ahí tú. Ajá. Ahí había una persona durmiendo. ¿A qué hora era más o menos esto? Siete menos cuarto, bueno. ¿De la mañana? Sí. Ajá. Siete menos cuarto. Ahí. Y a vos, por los datos que acaba de dar recién este chico, coincide más o menos con lo que vos viste. Sí, más o menos, sí. Y, digamos, ¿sabés si hay alguien que se detuvo a auxiliarlo o algo por el estilo? No, no, no. Nosotros pasamos en el camión y lo vimos ahí, yo te digo, mi compañero, me da y uno durmiendo ahí, le digo. Ajá. Qué barba, ¿no? Y la vestimenta, digamos, o sea, ¿estaba con alguna mochila, algo más? Sí, no, pero la catrítica que me está dando, sí. ¿Y no viste si tenía alguna mochila, algo por el estilo? No, no, no. No, la mochila la tenemos nosotros. La tienen ustedes. Bueno, te agradezco mucho por este dato. Bueno, gracias. Gracias. Guillermo, bueno, ahí tenemos un dato más. El tema es que obviamente esto se trata de plena ruta, ¿no? Es la única que... Es medio loco capaz que se viene caminando allá, pero ya pasaron muchas horas. Lo que pasa es que con el cansancio del show mucho no te va a dar el cuerpo tampoco. Sí, sí. Y ¿sabés si van a pedir el aviso a las comisarías de la zona? Porque esto sería muy importante para que se comience una búsqueda, ¿no? Sí, no, no, no. Ya se fue a hacer la denuncia. Ellos van a emitir a la jurisdicción de allá para empezar a moverse allá. O sea, es lo que hablamos nosotros con la gente de la comisaría de Varadero. Claro. El hotel al que el señor hace referencia está ubicado sobre Ruta 9, unos kilómetros antes de ingresar a Varadero. Por eso digo que, digamos, hay un trayecto importante desde aquí hasta ese lugar donde este señor, o sea, vio a alguien similar. Tampoco quiere decir que sea tu amigo, ¿no? Pero digo, pero las características le parecen... Por las características que tenía una remera nomás. Sí, sí. No, la remera gris porque tengo la mochila yo con el buzo. Bueno, esperemos que pueda aparecer y que vamos a difundir todo lo que sea necesario para lograr encontrar a Darío, ¿eh? Sí, por favor, si alguien lo llega a ver, que lo tenga ahí, que me mande un mensaje y yo me voy a buscarlo, no tengo problema. Pero es que necesitamos saber dónde está. La cosa es que esté en cualquier lado, que alguien me mande un mensaje. Está mi número de teléfono ahí y nosotros ya nos movemos para irnos directamente para allá. Sí, le decimos a todos que está aquí el número de teléfono, nosotros lo tenemos, por supuesto se pueden comunicar con la radio, que con todo gusto se lo vamos a facilitar. Guillermo, te mando un abrazo y ojalá aparezca pronto tu amigo, ¿eh? Bueno, vale, gracias. Gracias, no, por favor, a vos. Y gracias también a Claudia y a su esposo, que se comunicaron con nosotros. Esto también, todos los datos sirven, ¿no? Recuerden, vestía una remera gris, un pantalón negro y una gorra que decía la inscripción de callejeros. Gracias.